estemos totalmente engolosinados todos acá en la radio, así que hoy le damos el auspicio de este espacio. Buenas tardes Nati, ¿estás en línea? Hola, buenas tardes chicos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Ustedes? ¿Vos sos la responsable de estas cosas tan ricas que nos mandaste? Exacto, soy yo. Espero que les haya gustado. No, no, sin duda. Parece que sí porque ya estoy mirando, no queda, están arrasando por ahí, así que bien. Tuvo mucho éxito. Buenísimo, me alegro, me alegro mucho. Bueno, Nati, te podemos decir Nati, ¿no? Por supuesto. En mucha confianza. Nati, contanos un poquito cómo surge Panati, porque encontramos en vos, y seguramente que como vos hay un montón de emprendedoras y emprendedores que han iniciado este camino en contexto de pandemia, digamos, en no como oficería. Exacto. Entonces, ¿nos podés contar un poquitito de esto? Sí, por supuesto. Bueno, yo estaba trabajando en relación de dependencia y era pastelera también, soy pastelera, y bueno, empecé con el tema de las restricciones, de la pandemia. Y en la pandemia surgió que, bueno, ya no podía viajar, no podía ir a trabajar, y en el medio de eso vi la oportunidad de lanzarme a lo que me gustaba, a lo que me gusta, a lo que me apasiona, que es la pastelería. Y ahí, bueno, surgió Panati, junto con mi pareja decidimos encarar esto, y bueno, le dimos para adelante, y acá estamos. ¿Cuáles fueron, Nati, las primeras dificultades? Porque, digamos, iniciaron un emprendimiento en un contexto muy difícil, en un país donde ya de por sí, sin la pandemia, es difícil emprender, siempre tenemos muchos problemas y muchas trabas, pero ustedes lo lograron, lograron hacer un producto, una marca. ¿Cuáles fueron las primeras trabas con que te encontraste? O no te encontraste trabas, porque también está esa posibilidad. La primera traba es uno mismo, digamos, como que te bloqueás, que no sabés cómo empezar, pero bueno, la ayuda de tus amigos, de tu pareja, de tu familia, el apoyo de vos podés, que lo que vos haces es bueno, que vos sabés que vale, entonces, bueno. Y empezar así, arrancando, bueno, vamos a poner un nombre, y así, de a poco, ir lanzando un producto, como la gente no podía acercarse a comprar, empezamos con el tema de los desayunos, y esto tiene que ver con lo que pasó con la pandemia, el distanciamiento, empezamos como a acercar a las personas, a que, al novio, que no podía ver a la novia, a la abuela, que no podía ver al nieto, entonces, nuestro producto, fue como el nexo de un encuentro, y ahí, bueno, empezó. Qué importante cuando, qué importante cuando a lo que haces le encontrás una trascendencia, ¿no? Porque de repente vemos, como decís vos, una pastelería que está súper deliciosa, con materia prima de excelente calidad, con una buena presentación, pero es mucho más que eso, a partir de la experiencia que nos estás contando. Sí, exacto. Ahora, esto que te preguntaba, Hernán, respecto de las dificultades, más allá de creer en vos mismo, seguramente tuviste que enfrentar dificultades respecto de, en principio, desde cómo administrar las compras, cómo... Sí, fue remarla en dulce de leche, literal. Bueno, en vos se aplica muy bien en el... Exactamente, es remarla día a día y aún, aunque estamos un poquito más arriba, pero bueno, nada, empezar con el apoyo de, qué sé yo, de alguien que te dice, bueno, empezá a comprar cajas, después me pagás, el proveedor de la papelera, el que te vende el chocolate, y así que te van conociendo y te van dando como a pagar para que vos puedas empezar, porque no es fácil un emprendimiento. No, arrancar es muy complicado para todo y sumale una pandemia, ¿no? Exacto. Pero digo, ya arrancaste, ya lo tenés instalado, ya podemos dar fe de que tu producto es rico. Muy rico. Muy rico. Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que anhelás para tu negocio? Lo que queríamos y lo que yo quiero, lo que siempre soñé, es tener mi propia pastelería y bueno... Un local, un local a la calle, por ejemplo. Sí, exacto. Y en breve estamos por hacer el primer local, la inauguración. Así que llegamos a eso, que ni más ni menos. O sea, ¿estás a punto de concretar el sueño que nos acabás de contar? Exacto, exacto. Bien. Además, escuchándote, Natalia, podríamos decir que también se necesita una cuota de coraje para asumir ciertos riesgos. Totalmente, totalmente. O sea, es como que siempre digo que una idea, el nacimiento de una idea es re vulnerable al principio y siempre tenés miedo. Pero bueno, como siempre digo, el apoyo de mis amigas, de mi pareja, de mi familia, para mí es todo. Y de mis hijos. Y bueno, nada, empezar y seguir. Aunque tengas miedo, seguir. Es así. Ese es un buen mensaje, ¿no? Porque uno... Sí. Vos lo dijiste en una de tus frases al principio, una de las trabas más importantes es luchar con uno mismo, con los miedos de uno a emprender. Y yo digo que el que emprende en Argentina, ¿no? Después se puede ir a una guerra con una cuchara. Es difícil, sí. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil empezar, es difícil mantenerse, es difícil seguir, pero bueno, ahí está donde uno se pone a prueba y lo que uno quiere y lo que uno persigue. Así que es fantástico que ahora ya tengas la posibilidad de cumplir tu sueño, que es tener tu local propio. Sí, exactamente. Muy felices. Nati, y como esto es un momento co-fibre, que es el momento en que imaginamos que en los espacios de trabajo cualquiera sea, está esa pausa que todos buscamos, que todos queremos, y en esta ocasión nos imaginamos un cafecito, una taza de té o un mate calentito, ¿cuál es tu producto estrella? O sea, cuando decís, no podés no probar, yo tengo mi ranking ya de tus productos estrella, pero contanos vos. Mira, muchos elogian mucho mis brownies, el cheesecake, las tortas, las letter cakes, que se usan un montón ahora con los números o letras decoradas. Los desayunos son, o sea, lo que la gente me empezó a conocer, los desayunos, la calidad del producto. O sea, el que recibe un desayuno de Panati, enseguida lo recibe, ve lo que es, lo abundante, todo lo que le ponemos, porque está hecho todo con amor. Entonces, eso traspasa, creo que traspasa. Y es el boca en boca lo que hace que nosotros de a poquito vayamos creciendo. Y creo que, bueno, que probar, no sé, un brownie, la buena calidad, eso hace que la gente nos conozca y nos recomiende. Bien. Nati, como para ir cerrando, un dato importantísimo que seguramente le va a interesar a nuestra audiencia para que se arme su momento Coffee Break, para que también envíe desayunos, agasajos, cumpleaños, ahora que volvimos o todavía estamos aún en ciertas restricciones. ¿Dónde pueden encontrar tu propuesta de servicios, tu propuesta de productos, los rangos de precios que manejás? Sí, estamos en Instagram, arroba panatidulce, después en Facebook panatidulce y el número de teléfono 116-459-1800 y tenemos el mail panatidulce arroba gmail.com. Y bueno, en breve, inauguración del local en Avellaneda Centro, La Valle 189 y Esquina Palá. No dudo que sos una arriesgada de las lindas, una arriesgada que apuesta, porque si en este contexto, además, te animás a abrir un local a la calle, evidentemente la pasión te moviliza, creo que hay que trabajar de la pasión y en eso, bienvenida a este espacio de Home Office. Muchas gracias, chicos. Gracias por tu participación. Gracias por la oportunidad. Un besote que disfruten de todas las cosas ricas. No lo dudes. No tengas duda. Un besote. Chau, chau. Gracias. Home Office. Porque la complejidad nos caracteriza, normales no somos. Y hemos llegado a este último...